Estás señado por el destino Que tú serás mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Lo nuestro nunca tendrá frontera Tampoco el mar tiene barreras Dime entonces si alguien impida Que yo te quiera y que también me quieras Iremos juntos, juntos por la vida Hasta que el cielo otra cosa no decida Estás señado por el destino Que tú serás mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Estás señado por el destino Que tú serás mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Está señado por el destino Que tú serás mi compañera 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 Y que tú serás mi compañera